Esta semana el nombre, salvo que tú me corrijas, ha sido Alfonso Davies, ¿no? O sea, el Real Madrid cierra el mercado, cierra esa etapa en la que Mbappé no va a venir, ya veremos lo que pasa a partir de enero cuando quede libre, ya veremos si se vuelve a hablar de Haaland, pero parece que ahora el objetivo es reforzar el lateral izquierdo. No sé si a ti te consta o qué sabes tú de esto, Ramón. Sí, a mí me consta que desde hace un tiempo el Madrid, uno de los jugadores con los que mantiene... Uno de los entornos de jugadores con los que mantiene conversaciones con el Alfonso Davies y, bueno, se le ha hecho saber a Alfonso Davies desde hace un tiempo, oye, habrá posibilidad si no renuevas con el Bayern, ¿no? Él termina contrato en 2025, es un jugador jovencísimo y, claro, el Madrid cree que en 2024 podría generarse un escenario en el cual, oye, no renueve a Alfonso Davies y el Bayern, que no es el PSG, que no es el City, es decir, el Bayern es un club como el Real Madrid que no puede hacer demasiadas tonterías a nivel económico, bueno, pues que el Bayern se... Bueno, pues negociase con el Madrid un posible traspaso. O sea, el Madrid querría hacerse un cross con Davies. Es el mejor ejemplo, justo, porque es que llegarían en circunstancias muy parecidas, potenciales muy parecidos, o sea, estamos hablando de un jugadorazo. Y, a ver, había una pequeña posibilidad para este verano, y esto lo comentó José Félix Díaz en su momento, pero a mí lo que me dijeron es que solo si había un milagro con Mendy. Y el milagro con Mendy es que llegase alguien y, pues, si se la pasta por Mendy, y Mendy se quisiera seguir. Es decir, de haber ocurrido eso, por lo menos el Madrid sí que creo que hubiese preguntado al Bayern, oye, ¿cuánto pedís, no?, por Alfonso Davies. Pero ni, por lo que yo sé, ¿no?, ni siquiera preguntó de forma seria porque Mendy mostró la determinación de quedarse, tampoco creo que hubiese grandes ofertas por él. El asunto con Mendy yo creo que es, claro, en una buena temporada de Mendy, el Madrid seguro que hubiera querido pegar un sartenazo y venderlo, porque no, por lo que cuenta Félix y la gente con la que habláis ahí dentro, el Madrid tampoco tiene la intención de darle lo que pide en la renovación, con lo cual están esperando a ver si lo fichan. Lo que pasa es que en vez de ficharle a Alfonso Davies, porque no se iba a Mendy, ficharon un suplente como Fran García, ¿no?, recuperándolo. Eso es, con Mendy ha habido problemas desde el principio. Y mira que, o sea, en el campo yo creo que es un jugador que ha respondido, siempre que ha estado ha respondido. Ah, no sabía que había habido problemas desde el principio con Mendy, ¿por qué? Con el representante de Mendy, sí, porque en la primera temporada ya estaba pidiendo un aumento de sueldo, ya estaba... Y eso en el Madrid no gusta. Oye, tú acabas de firmar un contrato, seis temporadas, o sea, un contrato largo, el Madrid ha pagado mucho por ti, el Madrid pagó creo que 48 millones, si no me equivoco, por Mendy. Oye, ahora yo creo que con el rendimiento en el campo bien pagados, pero en su momento no era un jugador tan conocido, no era un jugador que dijésemos, joder, estás fichando a Alfonso Davies, ¿no? Y hombre, que ya al final del primer año te estuviese hablando de renovación, seis años de contrato y más pasta, no gustó, ¿no? No gustó esa traza. Y creo que eso de alguna manera también ha dificultado que el Madrid se haya planteado una renovación, porque Mendy empieza a entrar en el periodo donde el Madrid se podría haber planteado una renovación. Ha ocurrido otras veces, Rubén, el Madrid hace una cosa que yo creo que es bastante inteligente. ¿El qué? Que es con jugadores jóvenes que todavía tienen años de contrato, o sea, no en una situación de estar terminando, y donde el Madrid intuye que el jugador va a pegar un salto pronto en cuanto a su cotización, muy importante, pues el Madrid trata de adelantarse un poquito antes y le ofrece más dinero del que en teoría el jugador todavía tiene expectativas de ganar, pero muchos años de contrato de forma que si tú haces el promedio al final del contrato, los jugadores dices, este jugador está un poquito infrapagado para lo que podría haber ganado en otro sitio. Mira, ocurrió, por ejemplo, con Casemiro y con Varane, ¿vale? El Madrid le renovó en un momento donde todavía no, joder, no, el mercado a lo mejor no les pagaba una barbaridad, el Madrid les pagó un poco más de lo que estaban ganando ya y les ofreció más años esa seguridad, esa tranquilidad que te da tener muchos años de contrato, pero después ambos se fueron porque encontraron una mucha mejor oferta de lo que habían ganado en el Madrid, pero se fueron con 29 años, no se fueron, o con 30, no se fueron con 25, o sea, se fueron cuando el Madrid yo creo que había exprimido una parte importante ya de sus carreras y ha ocurrido recientemente con Valverde, al que se le renovó cuando quedaban años de contrato, ha ocurrido con Vinicius, con Rodrigo, con Militao, con Courtois es otro caso porque no es tan joven, pero también se le renovó con años todavía pendientes de contrato y sin embargo el único titular que no renovó fue Mendy, Mendy yo creo que ha tenido la condición de titular los últimos años, bueno pues con Mendy el Madrid no dio ese paso, yo creo que por esos desencuentros con el agente y también porque Mendy genera ciertas dudas en cuanto a lesiones, es un jugador que no tiene esa estabilidad física y genera dudas. Alfonso, podríamos decir que Alfonso Divis es el objetivo número uno ahora mismo en el mercado del Real Madrid, o la principal preocupación del mercado del Real Madrid. A ver, yo creo que la preocupación, por lo menos hasta que se descarte o se confirme va a ser Mbappé, pero Alfonso Divis es el objetivo del verano, del verano de 2024, estoy convencido, es un jugador que encaja en todos los aspectos, es muy joven, bueno tiene un potencial de la leche, pero para mí ya puede ser el mejor lateral izquierdo del mundo, tranquilamente, es un jugador acostumbrado a la presión de un gran club como es el Bayern, no le va a asustar eso, es un jugador que además creo que tiene el pasaporte Cotonou, por lo tanto no cuenta como extranjero, esto es importante porque el Madrid ya sabes que le gusta traer brasileños, Hendrik va a llegar y es importante ese tipo de pasaportes y después hombre, es un jugador que además ha mostrado buena predisposición, por lo que a mí me cuentan a fichar por el Real Madrid, entonces encajarían todas esas piezas a la perfección, lo que tiene que cumplir él es el no renovar. El representante de momento, Rubén, lo que ha dicho es, no estamos ahora en charlas para renovar, creemos que hay que ver cómo va la temporada, por lo tanto el representante de momento lo que ha hecho es un patadón para adelante y ya veremos, el Bayern lo va a intentar, seguro, va a intentar renovar, pero si el jugador aguanta, pues creo que el Bayern es un club serio y va a echar cuentas, es decir, oye, lo mismo que hizo con Lewandowski. Y la relación que tiene el Madrid con el Bayern no es la que tiene con el PSG, entiendo. No, no, con el Bayern hay cordialidad, hay trato, se puede descolgar el teléfono, pero tranquilamente con el PSG no se puede descolgar el teléfono, o sea, es que no, fue una de mis máximas este verano, no va a haber llamado del Real Madrid al PSG. Es verdad, lo decías, lo decías mucho, sí, sí. ¿Crees que se va a mover el Madrid en el mercado de invierno? Ya sé que se acaba de cerrar el de septiembre y que el otro se abre en enero, pero entre que Mbappé a partir del 1 de enero quedaría, no libre, pero que podría negociar ya con quien quisiera. Y si se abre la puerta de que alguno de los que no está jugando salga, estoy pensando en, no creo que pase, pero imagínate que Modric se le calienta el pistón porque no está jugando y sigue teniendo la oferta de Arabia, o Ceballos no juega, aunque Ceballos ha renovado hace poco, yo qué sé. No sé si el Madrid es muy de mercados de invierno. No es muy de mercados de invierno, el último fichaje fue Reynier y no era pensando en que rindiesen el primer equipo porque no podía jugar por el pasaporte. Y no, no es muy de mercados de invierno. Para mí hay dos variables, Rubén, para ver si puede haber mercados de invierno en el Madrid o no. Primera variable es cómo está el equipo, ¿no? Es decir, cómo llega el mes de enero, lesiones, clasificaciones y tal. De momento la pinta es que va a ser difícil que el Madrid llegue descolgado en Liga a enero. De momento ha ganado todos los partidos. Oye, puede ocurrir, pero de momento no es la traza que lleva el equipo, el que llegue descolgado. Y en Champions no le ha tocado un grupo de estos que digas, joder, es que a lo mejor llega eliminado. Tiene pinta de que el Madrid se va a clasificar también. Entonces, esa primera variable a mí me invita a pensar que no, ¿vale? La segunda variable, y lo siento mucho por la audiencia, pero es Mbappé. Pides perdón, ¿eh? Por delante. Sí, pido perdón por delante, pero no es lo mismo que tú puedas firmar a Mbappé en enero, de cara a 2024. Y que ya sepas que vas a tener un delantero de máximo nivel ahí, y que viene Hendrik por detrás, que también le tienes que dar minutos, y que tienes a Rodrigo y a Vinicius. Oye, a lo mejor tienes muchas necesidades en ataque en ese momento, pero dices, joder, son seis meses los que tengo que aguantar, y ya tengo lo que quería, ¿no? Lo que sí tienes claro, Ramón, es que el asunto de Mbappé no se va a ir al 30 de junio o al 2 de julio con Mbappé libre. O sea, el Madrid no va a condicionar el verano como ya hizo la otra vez, y supongo que le va a poner una deadline y le va a obligar a firmar antes, ¿o no? Eso entronca justo con lo que te iba a decir. La información que yo tengo de antes del verano, es decir, no está muy actualizada, pero no tengo por qué pensar que es diferente. Es que el escenario de 2024 tenía una fecha de caducidad muy clara, y esa fecha de caducidad era dentro del mes de enero, y es que además tiene toda la lógica del mundo. Te decía antes, oye, si Mbappé te firma, no fichas un delantero. Si Mbappé no te firma en el plazo que le pongas, pues creo que se abre el mundo de posibilidades, evidentemente, si detectas un delantero que quieras fichar en ese momento. Pero sobre lo de Mbappé, es que me parece evidente. Tú en 2022 tenías un acuerdo con Mbappé. Eso es seguro, ¿vale? Vale. En 2022 no te firmó el contrato federativo de Mbappé. Te dijo, vamos con calma, tenemos un acuerdo, pero yo no quiero firmar porque me van a matar aquí en París si esto se filtra. Tengo mucha presión, la familia, los ultras y todo esto. Y el Madrid respetó a Mbappé. Respetó esa postura de Mbappé y pospuso todo a final de temporada. Y se encontró con lo que se encontró, una renovación. Bueno, este año yo no concebiría, o sea, quiero decir, no concebiría que el Madrid no le ponga una fecha de caducidad dentro del mes de enero porque ya Mbappé se ha quedado sin argumentos legítimos para pedir mayor plazo y el Real Madrid tiene toda la legitimidad del mundo para decir, oye, mira, yo viví lo de 2022, que fue un trastorno a nivel de planificación. Fue un trastorno a nivel mediático, a nivel público, a nivel de reputación, de todo. Yo no me puedo permitir otro circo igual, ¿vale? Entonces, con todas las cláusulas de confidencialidad que quieras, pero firmas antes del 20 de enero, por poner una fecha, no sé la fecha en concreto, oye, yo empiezo a divisar otras cosas, otras opciones, y ya está y me olvido. La historia es, si Mbappé quiere de verdad jugar en el Real Madrid, va a poder jugar en el Real Madrid, pero no va a poder jugar con el Real Madrid. Van a tener que ponerse de acuerdo. En teoría, si estaban de acuerdo ya en las cifras para haber podido llegar este verano, no tendrán mucho de qué hablar, entiendo. O sea, es, pues, llegar a libre... Es más simple, ahora es más simple. Ahora es más simple. Más simple porque tú ya no tienes que contar con el acuerdo de salida de Mbappé con el país en Germán. Claro, porque él se habrá apañado con ellos a lo que perdona, ¿no? Si era lo de las primas o lo que fuera, claro. Eso es, eso fue una información que sacó en su momento Mario Cortegana, que ha confirmado el equipo. Yo aquí hablo simplemente de una opinión. Yo creo que Mbappé lo que le ha venido a decir al país en Germán es si yo me acabo yendo en 2024, perdono no sé cuánto en primas, si renuevo, yo no concibo por qué Mbappé tendría que perdonar primas, ¿no? O sea, porque no le habría causado ningún perjuicio al país en Germán. Entonces yo creo que ese perdón de primas va a estar condicionado que se vaya o no se vaya, ¿vale? Entonces, pero básicamente es eso, es un acuerdo más sencillo porque tú solo tienes que hablar de la prima de fichaje que va a cobrar Mbappé, que yo creo que va a ser la misma que hubiese cobrado en 2022, básicamente. O sea, es que el acuerdo yo creo que es milimétrico en ese aspecto, que nada ha cambiado, pero bueno, yo creo que le tienes que poner una fecha de caducidad porque ahora mismo confiar en que Mbappé en mayo sin que te haya firmado o te vaya a firmar en ese momento, a mí parecería un error y una negligencia del Madrid. Yo además creo que es que Florentino tampoco se puede exponer a eso. O sea, creo que él ya asumió la derrota de haberse fiado y no haberlo dejado cerrado, pero te equivocas una vez. O sea, si te equivocas una vez puede ser culpa de Mbappé, la segunda es culpa tuya. Y yo no veo a Florentino un tipo que se vaya a equivocar dos veces con lo mismo. No lo veo. Eso es. Desde su entendimiento, ni siquiera a lo mejor se equivocó porque él es un tío que si da la mano, pues eso va a misa, pero la experiencia te dice que no era suficiente un apretón de manos en ese aspecto. Por lo tanto, te equivocarías ahora si vuelves a confiar en el apretón de manos. Ramón, perdón, voy a ir haciendo el pedido. Voy a pedir en Uber Eats que hoy zampo aquí en casa. Que te iba a decir, ¿el acuerdo entre Mbappé y el Real Madrid, tanto si era como para ahora, para el verano, como para más adelante, existe? Es decir, ¿eso es algo que está cerrado? Avancemos, ¿estamos en otra pantalla? Sí, sí, sí. O sea, no hay desencuentros en ese sentido. Había unas condiciones si llegaba en 2023 y otras en 2024 que en cuanto a su contrato son las mismas, ¿no? Pero, evidentemente, para el Madrid no es lo mismo pagar un precio de traspaso que pagar una prima de fichaje. Y en ese sentido, vamos, la información que yo tengo es que no hay desencuentro. O sea, que es que realmente todo quedó hablado en 2022 y realmente lo que el Madrid también tiene muy fácil de decir, oye, si llegamos a este acuerdo en 2022, ¿para qué vamos a cambiarlo? Si es el mismo, básicamente. O sea, este es nuestro límite, estas son nuestras condiciones y en papel las había aceptado en su momento, en 2022. Perdón por despistarte con esto, Ramón, ya tengo el menú. No, 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 me das hambre. Despistarme no, me das hambre. Claro, porque de Haaland ni te atreves a hablar todavía. Bueno, de Haaland di el otro día una información y es que lo que consta en el Real Madrid es que no hay posibilidades en 2024 con Haaland. ¿No hay? No, no hay. O sea, lo de la cláusula liberatoria esa no... Vamos, la información que tiene el Madrid es que esa cláusula ha pasado a 2025. Un poco como consecuencia de dos cosas. Una, la renovación de Guardiola, que es una especie de, bueno, de que se reafirma el proyecto, que continúa. Y dos, que me imagino que Haaland va a tener mejores condiciones económicas. Entonces, si recuerdas, Alfie Haaland, y también hace poco Rafael Lapimenta, pero sobre todo Alfie Haaland dijo, nosotros estuvimos casi tres años en Alemania, es posible que estemos otros tres años en Inglaterra y a lo mejor probamos España, ¿no? Que ahí el máximo candidato sería el Madrid. Encaja un poco eso, ¿no? Que el mínimo quiere hacer un ciclo de tres años, el Manchester City, y a lo mejor no son tres, sino son diez, ¿eh? Después, porque, oye, está en un proyecto ganador, está muy bien, o sea, le pagarán una pasta increíble, ¿no? Pero la información que yo tengo, por lo menos que en el Real Madrid no hay expectativas de cara a 2024 con Haaland, ellos tienen información a través de su entorno, tuvieron información en su momento cuando firmó con el City, fueron avisados por el propio entorno de Haaland, de, oye, vamos a firmar con el City, pero va a haber, digamos, que vías de salida, si en un futuro, pues nos interesa, ¿no? Entonces, esa información la tuvo el Madrid y, ya digo, en el Madrid no hay expectativas de cara a 2024, lo que se piensa es que esa cláusula ha pasado a 2025 y, bueno, ya veremos, ¿no? Hay que fiar lo largo eso, desde luego. ¿Teme el Madrid alguna salida inesperada en Navidad, como decíamos antes? Uno de los que estaba acostumbrado a jugar, un Modric, un... Diga, oye, yo me piro que no voy a jugar, tío. A mí no me consta... ¿Cuál es la amenaza de Arabia? Que no sé tampoco cuándo se vuelve a abrir el mercado allí, porque se cerró el día 7. A mí no me consta que ese tema, y veas un poco malo, ¿no? Para el Madrid sería mucho más traumático que Fede Valverde le dijese, oye, me quiero ir a que lo dijese Modric, que ha tenido muchas ofertas de Arabia y realmente es un milagro que siga en el Madrid. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo que le queda dar a Modric es mucho menos, ¿no? Lógicamente, y es un jugador que si este verano no hubiese querido renovar, el Madrid le hubiese despedido con honores y considerando ya la carrera totalmente amortizada de Modric. Entonces, hay más posibilidades de que se pueda dar unas sorpresas si es que se da en un jugador de esas características como Modric o como se dio con Benzema, que con uno de los jóvenes, ¿no? Ahí yo creo que el Madrid está bastante tranquilo, también hay que decir, las cláusulas son de mil millones, Rubén. Claro. O sea, nadie se va a ir si no es porque el Madrid le deja, como le pasó con Benzema, que fue el Madrid el que dijo, Hombre, no, vete.